A propósito de esto, de exactamente lo que estás diciendo, las empresas que son el motor, sustancialmente, luego de las economías, están empezando a tener unos costes bastante elevados, sobre todo por el tema energético, donde el coste ha subido muchísimo. Entonces, ¿cuánto esto a nivel global puede influir en la competitividad de las empresas? Porque al final no todos los países tienen el mismo coste energético. Están países que tienen más autonomía de otros, donde los costes han subido menos o tienen más cobertura en términos de diversificación de fuentes, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, tanto para hacer un poco más, aterrizar un poco el concepto, ¿cómo afecta esto a las empresas españolas, por ejemplo? Bueno, pues les afecta fuertemente. España es el país de la OCDE más dependiente del petróleo. O sea, somos de los menos autosuficientes, ¿no? Energéticamente somos muy poco competitivos y te encuentras muchas industrias muy penalizadas. Por ejemplo, la cerámica, ¿no? La industria de todo lo que es de cerámica, pues que el coste que tiene es mucho mayor que en otros países, pero incluso a nivel fiscal somos muy poco competitivos, ¿no? El tema energético incide mucho. Yo creo que España es un país que, bueno, pues esta transición que estamos llevando, que ha provocado lo que es la cancelación de las centrales nucleares, ¿no? Teníamos que plantearnos verdaderamente si tiene sentido o sería bueno, y a nivel europeo también, el producir una moratoria, ¿no? El decir, oye, esto es una situación excepcional, tenemos que salir a flote, no tiene ningún sentido que hagamos una transición tan rápida que en un momento que Europa no se lo va a poder permitir. O sea, tenemos los datos que van saliendo de Alemania y Francia que, como no se solvente la situación de Ucrania y de Rusia, pues se van a tener que, bueno, se van a ver enfrentadas a posibles racionamientos de su energía. Francia tiene al menos las centrales nucleares, pero Alemania sí que tiene un problema para abastecerse cada este invierno. Y luego, en el caso de España, lo que también es sorprendente es que nosotros no podamos producir, bueno, fracking, ¿no? No queramos nuestro gas, que tenemos unas bolsas importantes en el norte de nuestro país, y sin embargo, traigamos gas de Estados Unidos producido por fracking, ¿no? Entonces, yo creo que intentaría ser un poco racional en el tema, darle sentido y verdaderamente quitarnos los complejos y decir, oye, tenemos que intentar a toda costa salir de esta. Y España es un país que tiene un problema bastante grande, muy poco competitivo, porque los costes energéticos que tenemos nos imposibilitan el poder competir con otros países. Y a eso le añades que la inflación que tenemos es mayor. Si tuviéramos que trasladar esa inflación a subidas salariales que no estamos teniendo, o sea, las subidas salariales en España están en torno al 2,4%, pero es que como intentemos que los fabricantes españoles, las empresas españoles trasladen el coste de las subidas salariales, más el coste de la energía, más el coste del aumento de las materias primas que puedan utilizar para su producción, cerramos el país, ponemos un candado, yo creo. A propósito de esto, ¿cuál es la previsión en términos de resultados empresariales? Porque, por ejemplo, la bolsa ahora se mueve según distintos parámetros, aparte se mueve siempre a nivel muy emocional, pero se mueve sobre distintos parámetros, que son desde la guerra, a la inflación, al tema energético, a los problemas políticos, a los movimientos de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los resultados empresariales en bolsa son muy relevantes, ¿no? Es un indicador importante. Entonces, ¿qué previsión tenéis ahí? Hombre, nosotros, el mercado lo que se dice es que está descontando actualmente unas probabilidades que eran del 25 al 40% una posible recesión, ¿de acuerdo? Entonces, por eso las caídas que hemos tenido recientemente. Los resultados empresariales empiezan la semana que viene con Alcoa en Estados Unidos y vamos a ver qué impacto ha tenido este segundo trimestre es lo más importante porque es donde se va a ver reflejado la subida de precios de las materias primas, sobre todo el primer trimestre. Ha sido significativo ver como desde hace unos meses las materias primas industriales, como ha sido el cobre, están cayendo significativamente y tendremos que ver qué impacto están teniendo. Nosotros creemos que los resultados van a sorprender un poco, no van a ser tan negativos como el mercado ha descontado. Con lo cual, esperamos que, aunque el escenario es complicado, porque hay que reconocer que es complicado, los resultados no van a ser tan negativos porque las empresas lo han hecho muy bien. O sea, las empresas en general han sabido aprovechar las circunstancias actuales para ajustar costes al máximo posible, han reducido empleos y yo creo que los resultados serán mejores de lo esperado. Entonces, para resumir un momento, decimos que la bolsa estaría descontando ya el deterioro de los resultados empresariales, algo probablemente, dices tú, podremos tener una sorpresa. Luego, el hecho de tener unos tipos de interés más altos y también una eventuales recesión. Eso tú decías, ¿no? Entonces, quiero decir que si al final todo esto no ocurre, esto tendría que tener un rebote. Tiene que tener un rebote. La semana pasada JP Morgan sacó un informe muy significativo que hablaba que solo una tregua en el conflicto entre Ucrania y Rusia podría suponer una subida automática del 23% de los mercados. O sea, es una subida muy significativa. Las bolsas se comportan así. Una noticia que no te esperas provoca movimientos muy altos. El VIX, que es el índice de volatilidad, en estos momentos está en 28. A la mínima que salga una noticia positiva, yo creo que los mercados van a sufrir un rebote. El descuento que han tenido, sobre todo este último mes, pero en lo que llevamos de año, es muy significativo. Y es que hay una serie de datos que son importantes. Esta mañana lo estaba leyendo en un informe de Bank of America que te hablaba que la subida de materias primas en lo que va de año es del 46%, que es la mayor subida desde el año 46. Perdona, lo tengo por aquí. Perdona que te dé el dato exacto para no equivocarme. Pero sí, ha subido a 46,3%. Los bonos gubernamentales, que se refieren sobre todo a los de Estados Unidos, llevan a una caída del 15,4%, que es la mayor caída desde el año 1865. Y el S&P 500, en términos reales, la caída que llevamos en el año, que es del 19%, el S&P 500, es la mayor desde el año 1872. Son movimientos demasiado bruscos para una situación económica que estamos viviendo, que tampoco refleja a día de hoy que estos movimientos de los bonos de las bolsas y de las materias primas sea tan significativos.